La Fiscalía General del Estado, a través de su dirección de estudios penales, suscribió un memorando de entendimiento con la Academia Internacional contra la Corrupción, con el fin de establecer mecanismos que permitan a ambas instituciones realizar actividades conjuntas que sirvan para dar cumplimiento a sus objetivos, mediante el fortalecimiento de su talento humano y también aprovechando sus recursos materiales y tecnológicos. Algunos de los beneficios que contempla el memorando de entendimiento suscrito son participar en proyectos conjuntos o brindar apoyo a los mismos, para prevenir y combatir la corrupción de manera integral, emprender esfuerzos conjuntos para fomentar y promover programas de desarrollo de capacidades e instituciones en el campo anticorrupción y trabajar conjuntamente para obtener información académica, científica y técnica generada con ayuda de programas de estudios, cursos o seminarios. De esta manera, la Fiscalía General del Estado sigue fomentando vínculos interinstitucionales que impulsan la formación, investigación y difusión de conocimientos para la constante profesionalización de los funcionarios de la carrera fiscal con observancia de los más altos estándares de calidad educativa. Fiscalía General del Estado